Ojalá Buscaba yo amor, mas no lo encontré Pensaba que le podría haber el mundo yo clavé O al oír al Rey Señor en su bello cantar Cual hermoso atardecer, donde podría ser Y al leer del buen Jesús, entonces entendí Con grande amor Dios mostró, cuando a su Hijo envió Que el amor viene de Él, y no se puede ver Y si estás solo en Jesús, vas a incenderlo bien Ahora yo he aprendido que a todos debo amar No importa raza ni color, en Dios no hay distinción Debes de amar de corazón, con toda devoción Así tu alma libre será, es promesa de Dios Y al leer del buen Jesús, entonces entendí Con grande amor Dios mostró, cuando a su Hijo envió Que el amor viene de Él, y no se puede ver Que el amor viene de Él, y no se puede ver Si estás solo en Jesús, vas a entenderlo bien Que el amor viene de Él, y no se puede ver Si estás solo en Jesús, vas a entenderlo bien Que el amor viene de Él, y no se puede ver